bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión vamos a buscar al entrenador misterioso de la ruta 17 lo cual si no me equivoco supondrá que nos tenemos que pasar la ruta 17 derrotando a todos los entrenadores vamos a ver qué nos depara ahora cuando cargue la pantalla pero creo que sí que es lo que yo digo que en cuanto cargue vamos a tener que luchar contra todos los entrenadores vamos a verlo ahí está nos para como veis le había dado al auto run y nos ha parado aquí en este entrenador con lo cual vamos a tener que luchar contra todos y cada uno de los entrenadores aquí tenemos un digle con lo cual raichu no nos va a servir vamos a sacar a nuestro blastoise y vamos a hacerle burbuja para que no falle nos va a dejar tiritando vamos a hacer una burbuja espero que no mate a blastoise no lo consigue matar recordar que tenemos nuestro nuestras 20 curaciones gratis al día por si no queremos ir al centro pokemon aunque hay una misión para red para que nos de gemas cada equis tiempo en la que tenemos que curar por lo menos 5 veces a nuestro equipo en el centro pokemon vamos a seguir ahora nos saca un charmander vamos a usar a golem aquí como veis los entrenadores los pokemon son más 2 los míos aún son más 1 es complicado ir consiguiendo las piezas pero más o menos está nivelado de nivel y no nos va a causar demasiados problemas y al parecer menos este que el último pokemon era un electrode y se ha autosuicidado hemos ganado como digo tenemos 20 lo usamos le damos auto running nos va a parar en el siguiente entrenador esto es por si lo queréis hacer para evitar las zonas de hierba por lo menos de momento en esta ruta 17 y ya la usaríamos después para capturar pokémon que nos interese para aumentar las pokédex para recoger la recompensa esa por por completar la captura de los pokémon que hay en en esa cierta ruta esa encadabra dejante y para hacerle por disco ahora voy a sacar a golem para hacer la habilidad de roca que le va a hacer mucha mucha pupa ese pidgeotto ahí lo tenemos le ha hecho bastante pupa de hecho lo ha matado de un golpe vamos si atacamos y si llegamos a atacar primero lo hubiéramos hecho bastante pupa pero la velocidad de golem no es su fuerte nos lo hemos jugado lo único que va a pasar que no vamos a conseguir nuestras tres estrellas ya solo vamos a conseguir dos pero si nos sobra energía podremos volver a luchar con este entrenador y ponerle otro pokémon para acabar con de limpiar lo que es las estrellas he conseguido dos con ese entrenador querría haber conseguido las tres hay veces que se elonguea un poco es un juego que recuerdo está en beta no sé cuánto van a tardar en sacar el definitivo o si lo sacarán pero en beta también funciona bastante bien vamos a cambiar ese reichu y vamos a poner a golem contra ese arcanic para que no sea más fácil eliminarlo como veis hay un poquillo de LAN suele pasar tanto con wifi como con con la conexión normal es lógico es una beta y también depende de la gente que haya conectada nos va a ir mejor o peor normalmente son pocas veces cuando hay fallo ahora vamos a sacar de nuevo ante ahí para eliminarlo con un lanza llamando un golpe a este tangela y ya solo le quedaría un pokémon a este entrenador pues un un humanite esto esto es bastante duro voy a sacar a tropicus mi pokémon más harto y con su ataque tipo planta pues simplemente nos pasamos a esta entrenadora con tres estrellas vamos a proseguir le damos a go no voy a curar esta vez a ningún pokémon no ha sufrido demasiado daño tampoco hay que abusar de los maletín solo tenemos 20 intentos cada día es mejor guardarse algunos vamos a sacar a golem para eliminar lo más rápidamente posible ese witty aparte de que la mayoría de sus ataques no va a ser efectivo contra golem golem es un pokémon que me encanta bastante vamos a sacar a raichu contra lapra es la mejor opción de la que llevamos no nos vamos a jugar el tipo a que golem sea más rápido o no que lapra como lo hicimos antes con tenta cruel nos ha dormido a raichu si queréis podéis usar si os duerme un pokémon algún movimiento para que algún objeto para quitarle esa parálisis ese dormido pero normalmente no es necesario vale no sobre todo con un pokémon que no es efectivo contra el nuestro y que podemos llegar a entender que no tiene ataques que le hagan mucha pupa y vayan a matar a nuestro pokémon ahora por ejemplo voy a quitar a raichu porque la explosión del electrode puede dejarlo tilitando ahí lo tenemos sin embargo a golem lo toca muy poco con esto nos hemos pasado otro entrenador más ahora si voy a recuperar un poco el equipo y le damos a bobón como veis las zonas de hierba las ignora y ya hemos conseguido encontrar al entrenador misterioso de la ruta número 17 ahora nos dice que busquemos a Gary Oak y para ello le damos en automático y nos va a llevar vale tranquilamente vamos a pasar por los entrenadores que haya y vamos a conseguir llegar a nuestro objetivo sin prácticamente marearnos lo cual es bastante útil voy a saco de nuevo a golem golem me encanta es un pokémon increíble y si lo vamos configurando bien le subimos las dos defensas vale y le subimos el ataque y la vida si y le subimos la vida pues es un pokémon bastante bastante poderoso ese tauro se ha dormido solo lo cual nos da a nosotros dos ataques estoy haciendo el ataque tipo roca más que nada porque teníamos un disable que nos había inhabilitado este ataque el ataque terremoto de Venusur ahora está vamos a sacar a Dragonite vale yo creo que con su ataque ala será suficiente para acabar con Venusur vamos a comprobarlo ahí está ha caído Venusur ahora voy a hacer el ataque dragón que Dragonite aprende por efecto nos acaba de bajar la velocidad Dragonite no es que sea el rey de la velocidad aún así si queremos volver a subir la velocidad tenemos ahí la agilidad que no es un mal ataque aunque sea un ataque digamos de los tipos pasivos de los que nos hacen daño pero es interesante podemos aquí había otro entrenador escondido nos llegamos hacia donde está Gary Oak pero poco a poco nos vamos a ir pasando a los entrenadores de estas rutas tranquilamente nos va a sacar un Saidas con lo cual dejamos a Raichu ahora es un Kakuna ahora sí vamos a cambiar por ejemplo los Dragonite para hacerle el ataque ala se ha subido la defensa pero un ataque ala es suficiente ahora vamos a hacer un ataque ala para matar a Sedito antes de que se transforme en nuestro Dragonite y nos cause problemas aquí hemos visto que el ataque tipo dragón los tipos hadas como son Jigglypuff Willy Tooth etc no afecta eso hay que tenerlo en cuenta tener cuidado con eso que muchas veces por tonterías así podemos llegar a perder una batalla siguiente entrenador prácticamente estamos pasándonos la ruta 17 entre buscar al entrenador misterioso y ahora ir a por Gary Oak es una forma diferente es una forma diferente de pasarte la ruta nos lo dan de misión diferente en vez de decir pásate los 10 entrenadores de tal ruta aquí te dice busca al entrenador misterioso y ahora nos está diciendo busca a Gary Oak y de paso estamos batallando con los entrenadores de esta ruta y en consecuencia limpiando la ruta 17 ahora un tipo veneno para ello vamos a sacar golem que es bastante efectivo mejor que Raichu ahí está de un solo golpe se ha cargado ese Arbok y ahora con Tangela pues por ejemplo Dragonite un ataque ala lo va a fundir en un momento uy pues vamos a tener que hacerle un segundo ataque ala nos ha envenenado ese Dragonite nos ha llevado a objeto de de estado con Dragonite así que voy a usar un maletín puesto que el envenenamiento si no lo curamos incluso después de la batalla va a durar y cuando nos demos cuenta nos podremos haber quedado incluso sin Dragonite y no y sería un Pokémon menos que tendríamos en el equipo y podríamos perder digamos nuestra ventaja nos saca un Bulbasaur vamos a sacar a Dragonite que es el que estaba más cerca tenemos varios por lo menos yo tengo varios en mi equipo que se pueden hacer carga de un cargo de un tipo planta fácilmente entre ellos mi propio tipo planta que es tipo planta volador aquí este Vaporeon nos acaba de bajar la precisión y la defensa ahora mismo vamos a ver que sale un tipo Hada como es trefable pero con Golem no deberíamos tener ningún problema y no nos va a hacer demasiado daño lo único que tenemos bajada la precisión ahora nos acaba de dormir a este Golem algo ha pasado que nos ha nos ha hecho un ataque bastante poderoso ha acabado con Golem ha sido un ataque bastante poderoso tenemos sacamos a Blastoise yo creo que con otro ataque más acabaremos con él lo que me ha sorprendido es como ese Clefable ha acabado tranquilamente con mi Golem un Golem que estoy entrenando bastante y que le estoy subiendo ambas defensas y prácticamente dos golpes después de haberlo dormido me lo ha se lo ha ventilado fácilmente es un ataque interesante que tenía ese Clefable dos estrellas lógico he perdido Golem vamos a usar nos quedan 15 maletines aún seguimos Go Go estamos recuerdo que lo que estamos haciendo es intentar encontrar a Gary Oak y para ello tenemos que pasarnos la fase vamos a acabar con ese Battle Free con Raichu sin cambiar Pokémon a ese Dodo también con Raichu con el Rayo vamos a ver ahora uno el Kanin vamos a sacar a Golem lo que no voy a hacer es volver a dejar a Golem con ese Clefable no sé qué ataque me ha hecho pero me ha sorprendido normalmente Golem es uno de mis Pokémon más resistentes y contra este Graveler no vamos a tener problemas en la evolución supuestamente tiene mejores estadísticas aquí directamente vamos a aunque Raichu reciba algo de daño pero no va a ser el mismo que va a recibir el Golem así que seguimos ahí está tres estrellas seguimos estamos buscando y aquí está Gary Oak vale directamente vamos a combatir no he curado los Pokémon tampoco han sufrido esta vez demasiado daño mantengo mi equipo y vamos a luchar contra Gary Oak lo primero que nos saca es un Pidgeotto que va a caer contra nuestro Raichu ahora saca un Nidolina recordemos que Nidolina tiene unos ataques de tipo lucha que pueden fastidiar bastante pero aún así me la voy a jugar y voy a sacar Golem para intentar con un terremato matarlo vale no me ha hecho su doble patada que me hubiera causado bastante pupa ahora está claro voy a sacar también recuerdo que tengo Suikun pero aún lo estoy entrenando no está al nivel para traerlo a estas rutas así que he preferido traerme a Blastoise y este Alakasam debería caer con el ataque mordisco de Nidolina aquí está hemos vencido a Gary y también a la vez hemos limpiado fácilmente la ruta 17 de hecho ahí está lucha contra los 12 entrenadores de la ruta 17 completa recogemos nuestra recompensa y nos quedaría luchar al parecer con un entrenador más de la ruta 17 le damos a que vaya automáticamente a ver cuál es el entrenador que nos queda por luchar aquí está este parece ser que va a ser el último entrenador con el que nos queda por luchar de la ruta 17 se ha quedado hay un poco de lana habrá otra vez más gente de la cuenta en este servidor vamos a sacar a nuestro dragonite para hacernos cargo de ese primit fácilmente entre comillas porque nos ha pegado una buena hostia esto hay que decirlo ahora tenemos ahí un stardew con el que nos vamos a encargar con nuestro raichu fácilmente o no tan fácil nos ha confundido pero el ataque da le quedan tres pokemon un haunter sacamos a golem esperemos que no nos de muchos problemas este haunter en nice ad vale mientras no me duerma no hay ningún problema ahí está como el tipo veneno ha caído fácilmente ese by plum pues sacamos ante por ejemplo para con el lanzallamas fácilmente acabar con él y ya le quedaría un solo pokemon estauros vamos a dejar ante y hacemos un lanzallamas y yo creo ya que con efectivamente con este ataque acabamos con el entrenador y ya hemos como veis hemos limpiado lo que es la ruta 17 de entrenadores vale si nos vamos a trainer y nos vamos a la ruta 17 vale aquí aquí nos dice que no reacher vale que no está limpio lo único que tendríamos que hacer es entrar vale y aquellos entrenadores a los que no le hemos sacado las tres estrellas sacárselas de acuerdo es lo único que tendríamos que hacer y podríamos obtener la recompensa de 150 gemas bien pues con esto la ruta 17 está prácticamente limpia de entrenadores hasta aquí el vídeo de hoy de la ruta 17 y nos vemos en el próximo vídeo de hey monster hasta el próximo vídeo